Los militares presos en la cárcel de Puente Aranda están esperando que lleguen sus órdenes de libertad, pues hacen parte de los primeros postulados por el Ministerio de Defensa. Fue el sargento viceprimero Ochoa Blanco Fidel Iván. Noticias 1, entró al centro militar penitenciario de Puente Aranda, la cárcel en Bogotá, donde están recluidos 139 hombres del ejército, y habló con dos de los militares que quedarían libres en las próximas horas. En cualquier momento va a llegar el director y me va a decir, Ochoa, a la guardia, y va a ser mi libertad. Ochoa es un reconocido suboficial de las Fuerzas Especiales, que durante los 23 años en el ejército siempre estuvo en zonas de guerra, y uno de los pocos que en dos oportunidades conformó el Batallón Colombia en el Sinaí. Y contrario a lo que han dicho los oficiales de Acore, que se oponen a la Justicia Especial de Paz, está feliz con esta posibilidad. Quiero decirle a los colombianos que nuestro presidente Juan Manuel Santos nos está cumpliendo. Ochoa estaría a punto de quedar en libertad, aunque fue condenado por un caso de falsos positivos. Llevo ocho años, cuatro meses privado de la libertad. Estamos a horas, a días de tener la oportunidad de compartir con nuestras familias. El capitán Hansel Gómez estuvo dos veces en la Fuerza de Despliegue Rápido, fue herido en combates con las FARC, y hoy dice que sus cinco años en prisión le permiten asegurar que hay suficientes razones para ponerse de acuerdo con ellas. Para los guerrilleros, decirle que es una oportunidad que tenemos como actores que fuimos del conflicto, de reconciliarnos. Fuimos entrenados para la guerra, y difícilmente con el tiempo vamos a sacar el chip de entender que, oiga, ustedes ya no son de guerra, sino que tienen que pensar en otra situación. Eso es complejo para un militar. Como un hombre de guerra que fui porque todo mi tiempo lo pasé en zona de guerra, que no nos dé miedo hacer la paz. Los nombres de los militares y policías que recibirán el beneficio de la justicia especial se conocerán cuando queden en libertad. El único que sabe de la importancia de la libertad es el que algún día la ha perdido. No podemos como nación seguir matándonos entre nosotros mismos. Ya llega un punto donde nos tenemos que cansar, cansémonos de los muertos. Se espera que al menos otros 500 hombres de las Fuerzas Armadas sean propuestos como candidatos a la justicia especial. Yo pensé que ya decía, es que yo vengo para que salgan los primeros.